Tu, por aquí, por allá, el amor servido Y tú, dime si, si te va, mi camastro es fuerte Y tú, más liviana y sutil, que la coma espuma Tú, no sé si, tú estarás, me voy desnudando Tú, qué temblor de mi edad, soy un tipo extraño Y tú, ven aquí, qué más da, vista desde cerca Tú, eres mucho mejor, beso de un minuto Tú, no lo das, no lo das, como es que has venido Tú, que me quemas yo, que ya empiezo a vacilar En un tris, te lo juro, suficientemente mal Que no sé, si eres mía, si haces el amor Y tú, cantaré como si fueras melodía Amá en el sordo del viento Que el cielo solo sea azul Y me sonrías tú Tú, no serás, tal vez tú, una pizca de jabón Que te deslizarás, dime que hace tiempo ya Necesitas de mí, que respiras con mi voz Dime que no eres tú, solo un espejismo Cantaré, ya caminan despertaré Al mundo entero le hablaré De todo lo que es mío, de ti Muchacha triste, cantaré Diré a la lluvia que al caer Amá en el sordo del viento Que el cielo solo sea azul Y me sonrías tú A la lluvia que al caer ربita A más la lluvia que al caer Al final de las clas Pasarás Por 13 Fao Que el cielo solo sea azul sid q Gracias.